Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Voy a poner un botón para poder derrapar, yo que sé. Vaya cuesta abajo, bro. Tengo aquí a alguien. Hay alguien, hay alguien. Date la vuelta, date la vuelta. Vamos por ello. ¿Dónde está? ¿Dónde está justamente? Es que no he podido salir, o sea, está cogiendo la moto. No lo veo, eh. Está dentro, lo voy a pillar adentro. Lleva una. Yo le he dado una. Ahí, ahí, ahí. ¿Otra? Muerto, muerto, muerto. Muerto, 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 vale. ¿Dónde va con la...? Vale, está moto para mí, eh. Voy a intentar lootear al Wasabi. Vale. Yo creo que le habrá lootea a este. Yo creo que sí. Vale, lleva dos armas, MP5. Sí, está looteado. Estoy aquí. Estoy... Vale, sí, estoy detrás tuya. ¿Te dejo tu cuerpo? Sí, sí, sí. Vale, looteate, bro. MP5 Thompson llevabas tú. Sí, MP5. Vale. Súbete, bro. Hola. Bro, que le pongan los brazos cogiendo la moto, eh, por favor. Compañero, ¿nos da tiempo de una vuelta de motopico? Eso... Eso estaba... Eso estaba haciendo. Yo estaba buscando a motopico. Vale. Tengo uno. Vamos. Vamos con la motito. Vamos con la moto y me va sortando en menas de azufre. Lo malo es que no gira mucho la moto, pero... No, no. No gira nada. Escúchame. Un té minero. Y la moto esta, bro. Y encima que te cabe atrás dos líneas, ¿sabes? Es que me veo las casas de farmeo. Garaje para la moto y minipuerto. Las casas de farmeo, bro. Pues ya ves. Lo malo es que cómo te llevas las motos a la isla. Te las puedes llevar haciendo un puente. Eh, eh, eh. No estamos. Las motos las sacas en la nieve, o sea que... Eh, eh, eh. El cargo, el cargo, el cargo entrando, pone. Vamos, 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 vamos. No, pone que se ha ido. O está entrando. No, ingresó en el mapa. Sí, está entrando. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Muy buena, compañero. Mamá, tío. ¿Pero por qué se hacen casas las islas, tío? Ah, que venimos ahora con dos cerrocas y se las abrimos. Nuevos efectos, eh. Si están de hielo van a meterse un humo ácido. Mmm, casquitos de H... Dos cascos de HQ, pechera de HQ, M-22, chaval, en la caja. A ver, dejo... ¡No! Había que dejar algo. Da igual. Ahora descargamos, si queréis. Vamos, Pedro. Y ya da... Yo creo ya que con eso y esto da para hacer la rama del pepo. Y vamos y reideamos algo. Pinchos... Una pol por ocho. Batería grande. Y casco HQ. Mamá, mamá. Vaya cargo. Pinchos. Hay gente, eh. ¿Hay gente? Sí, 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 sí. No están los dos. ¿Está matado? ¿Está matado? No, 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 no. Vale. Ha bajado. Encima de la roja sigue. Sí. ¿Y el otro? El otro nos está dando la vuelta por abajo. Detrás, detrás. Va a subir por aquí. Vale. ¿Me cubres tú ese y yo me encargo el otro? Lo tengo justo debajo. Doble mocha el de encima de la roja. Son dos, son dos abajo. Tiro granada, no piques. ¿Muerto uno? El de encima de la roja muerto, eh. Queda la Python. Muerto otro más, queda otro, eh. Vale. Mocha uno rat, son un montón, son un montón. Vale. Es un montón. Lleva mocha en la escalera para subir. Muerto. Queda un rat por donde se aprenden las cosas, solo el lavabo. Muerto. Tiene que haber uno por donde se aprenden las cosas, creo. ¿Y dónde se aprenden las cosas? Eh... Debajo de la H. En la sala esa. Vale. ¿Cuántas? Subo. Subo, eh. Tiene que quedar uno de rat. Juraría. ¿Tú has matado uno de rat con skin normal? Sí. Eh... ¿Estaba low? Eh... No, no lo sé. Le he dado bastante. Es que le metió mucha eso. Tu nombre desaparece a veces, eh. Mire, yo maté aquí dos. ¿Lo ves? Coño ese. El hasi y el hasi azul que está aquí. Hasi amarillo y hasi azul. Mira, aquí. Debajo de la H, justo en la puerta esa donde se aprende, le he metido mucho hit. Fartar de la Python. Era un lobo ese. La han matado. Eh... ¿Tenía MP5 también el lobo? Mira, lo tengo aquí. En las caderas donde ha marcado. ¿Te ha tirado para abajo? Vale. No le puseo, eh. Muerto. Buena. Todos muertos entonces, ¿no? Creo que sí. Un pepino. Un semi. Tommy. Este tenía Tommy de sobre y el arma se la ha caído para abajo, creo. Se ha caído para el agua. El arma de este. El de encima de la roja que llevaba. Eh... De encima a la roja. No lo he looteado yo. Ya, pero con que nos ha disparado. Thompson. A ver. Ah, pues tengo la Tommy. Perdón. Ah, pues sí, pues sí. Chicos... No me cabe nada, tenéis que venir, eh. Sí, sí. Sí, sí. Y al otro lado... Dime que tienes fue el Boston. No, no. En la level 2 tienes que... En la level 2 tienes que... Chaval. Cuidado que deletean esos, eh. Joder, que sí. Uh, un bolti en este bot. Uh. Madre mía, qué limpiadas se han llevado, bro. ¿Esto qué es, eh? Que al de encima de la roja. Le he metido una bolada que no sé ni cómo el que le ha metido. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. No os matéis. Pues de la manera que estamos, matamos todo lo que venga, eh. ¿Dónde? ¡Ah! Y encima... Y encima el autotune. Pero se ha matado, ¿y tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero apaga el autotune, loco. Pues nada, se suspende la misión de comprar, eh... De aprender la rama del 3 y la cambiamos por comprar otro mini. Está aquí el dúo mini comando. ¡Petro! ¡Petro, que venimos! ¡Petro, que ventilamos, eh! ¡Petro, que ventilamos, eh! ¡Pero ya, eh! ¡Mama, mamá! No pueden con nosotros. Ahí, ahí, sacando contenido para YouTube. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá cajita! ¡Mira, mira, compañero! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡C4, explosivos! Llevaros lo más bueno, coged el C4, que vosotros dos vais primero. Os coge esto. Y la tarjeta roja. Llevaros principalmente lo bueno. Déjame. Me voy con nervioso. Me voy con moverme. Vale. Pillar las armas, porfa. La bolt. Llevaros las armas vosotros. Tiradme cosas. ¿Caben a ti? A mí me cabe todo. Fumado, pero ¿dónde vas con los buzos, hijo mío? Aquí, aquí, el bolti. Te cabe esto si no tiro algo, eh. Venga, Iro. Me la llevo. Iro. Naila, mirad si podéis guardar el término. Este cara falta, tío. Tirad algo, una jeringa o algo. Venga. Hacha de chatarra. ¡Ay, qué mocha tienen, tío! A mí me gustan, compañero. Los profesionales usamos motosierra, compañero. ¿Esto qué hago? ¿Me he pegado las manos? Sí, sí. Sí, sí. O sea, llevo una mocha. Eh, dos tíos aquí pillando madera. Sube, 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 sube. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí al lado, sube. Que son estas, gente. ¿Sí? No, 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 no son ellos. ¿Qué es ellos? Vamos a ponernos bien. Salta, eh. Te llevo raso. ¿Dónde están? Por aquí. Cuando yo te diga, salta. Por aquí. ¡Mire, mire, mire cómo corren! Vale. Déjame, déjame. Estamos muertos. Estamos muertos. ¡No te saltes! No me lo creo, tío. Se le ha caído. ¿Cuántos son? Dos. Loco, que ya no está lo del helicomo antes. Madre mía, tó. Madre mía, es que yo no escucho a nadie. No sé, a Rubio ahora lo he escuchado bien, pero un poco más. ¿Qué estás contando? ¿Por qué va mal así? Son dos. Ya, ya, voy, voy, voy. Yo estoy yendo, ya. Hostia, que voy con los 1000 DT, hermano. Tíralos ahí. Los meto aquí en la... eh, los meto en una moto. Uno muerto, eh. I'm coming, bro. Eh, de frente, de frente, de frente. Joder, me ha volado, tío, con la MP5. ¿Cuántos son? Uno, uno, uno. Estoy saliendo. ¿Dónde están? Joder, bro. Es que el pavo está cubriendo los cuerpos, eh. Está esperando que vengan los demás. F9. F9. Lleva hit. No puede ser, bro, que esté mirando todo el rato para donde yo voy. Lleva hit. Tengo mi arma, le bordeo por la derecha, bro. Lo tengo abajo, lo he escuchado abajo. Está en la roca, ¿no? De en medio. Eh. Lo tengo aquí abajo, lo tengo aquí abajo, bro. A mi derecha lo tengo. Chill. Te lo estoy mirando desde lejos. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Joder. Cuidado, que pueden venir más. Lootear. Lootear del tejado de la base, que yo he matado ahí con casco de lobo. Voy, voy a lootear a ese yo. Más listo que el hambre. Te pillo cura. Karolín. Va lleno el Karolín ese, eh. ¿Y eso? ¿De dónde trae eso Karolín? De la RAT. Lootearme, lootearme, tengo cuidado. ¿Qué tenías tú de arma? Viene uno por aquí por la montaña. Lootearlo todo, eh. Yo he looteado dos cuerpos, ya. Llegaba la Atomic, además. Y el Trashfix. Eh, voy a venir ahora con explosivas. Vamos raidear esto. Estoy propensa morir, eh. Hello, thank you for the boot. Con divisa, eh. Harto. Va. Eh... Una puerta abierta, la siguiente es de chapa. Llevo, llevo C4. Métele, métele... ¿La siguiente es de chapa, 100%? Sí, quizás. Vale, le meto C4. Le meto C4. Sí, sí, le meto C4. ¿Cuántas SHL tiene? Tres, tres. Métesela, métesela, métesela. Métesela, métesela. Del Tiri. ¡No! ¿Qué haces, madre mía? Ya está, ya. Uh, no, 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 no. Mira, no me he movido y estaba tirándola ahí. Me lo creo. No, no, pero ya no tiré más. Ya no tiré más, sí. Ya no da, ya no da. Métele la otra. No creo que dé ya. Dale, métele la otra. Ahí está. Tiene más puertas dentro, eh. No me va a dar. Dentro son triángulos y hay bastantes puertas. Ahí va, ahí va. ¿Os habéis aprendido las explosivas? No. He dejado una. Ya, 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 ya. No, no, no. Pero no desperdicieis así el satchel, tío. Están dentro. Está dentro, aguanta. ¿Cuántos, Kiko, te quedan? Me quedan siete, siete. ¿Siete? ¿Cuánto es una puerta de chapa? Madre por si acaso. Un C4 y de estos no sé. Vale. Seis, ¿no? Conforme se abra, métele Kiko. Métele dos, Kiko. Ya. ¿Muerto? Nada. Hay más puertas. Más puertas. Han mejorado un techo a HQ. Vale. Métele Kiko a esa puerta. Me quedan cinco, eh. Dale, dale, dale. ¿En serio se van a grifear, bro? Ya no me quedan más. Están aquí travejerando. Se ve por aquí. No me bloqueéis, no me bloqueéis, eh. No sé si me va a dar. ¿Qué es esto? No vale. No vale. Se va a quedar a na' de vida, eh. A dos o tres de vida. Le doy con el H, eh. Siete de vida. No hay ni nada para prenderse en un momento. Vale, aquí tienen mierda. No tienen nada para petar, tío. Es que... No las podemos haber aprendido y haberlo raidao bien. ¿El qué? No, pero como se han grifeado en HQ, usted es que los raida ya. Si se han grifeado, esperad, aguantadlo. Tendrá que abrir en algún momento. Aguantad los diez minutos. Hay que ir piedra. Ayudadme, ayudadme. Metero. Ayudadme. Voy, voy, voy. Yo estoy por fuera. Yo me quedo por fuera. Ayudadme, ayudadme. Coge piedra. Va a abrir, eh. Le queda esta puerta y otra. Se van a grifear. Dale, a no ser que tengas marco. Mejorando todo, H2, eh. Sí, menos los suelos. No se han dado puente. Los suelos son altos, eh. Vale. Yo estoy en base buscando más... Tenemos otro C4. Teníamos que tener otro C4. Pero no lo va a gastar ahí por nueve de vida. Ya, ya, ya. No, no, pero digo el cimiento. Si lo tiene alto, le metemos C4. Oye, ¿os podéis traer de casa una vinca o lo que sea? ¿Estáis yendo alguno? Estoy yo, bro. Yo no. O porras de hueso o lo que sea. Llevo una línea de F1. Uy, con eso vale. Venga, vente. Eh, cuchillo. Sí, 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 toma, toma. Tengo un hacha, tengo un hacha. Fumao. Mira, se va a grifear. Se va a grifear. Está preparando una pared para grifearse. Está preparando una pared para grifearse. Corre, bro. Mira la foto, tío. ¿Cómo corro esa mierda? Quítate, quítate, quítate. Tira 3-4 F1 para adentro. Sal. Tira de una ahí, sin miedo. Pam, 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 pam. Ahí. Los mata también a ellos. Vale, vale. ¿Las da hit? No. A ver la cuenta que ya está. ¿Pasa? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Cuánto está? Ya se han grifeado. Pégala. Ya se han grifeado. Vale. El armario. ¡Vale, el armario, el armario! Creaste un armario. Creaste un armario. Creaste un armario. Ya, 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 ya. No lo rompáis, eh. No lo rompáis. Eh, eh, eh. Chill, chill, chill. No lo rompáis. Chill. No lo rompáis. No lo rompáis. Calma, calma. Chill. Chill. No le des, no le des, no le des. No le des. 500 de madera. Aguantad un poquito. Tengo, tengo yo un armario ya. Vale. Ah, vale. Rompe. Dale, a tope. Vale, 3, 2, 1, ya. Tengo armario. Aguantad. Martillo en un par de segundos. Martillo en un par de segundos, eh. Tengo uno. Pa' dentro otro mundo. Pa' dentro otro mundo. Venga, vamos. Cuidado, cuidado. No os peguéis mucho. Voy a damole, eh. Voy a damole, eh. Voy a damole, eh. La HQ, la HQ. No le podemos entrar. Dale, dale, dale. ¿No podía entrar? Empujadle, empujadle. Da igual, da igual, da igual. Venga, vamos. Yo me quedo fuera. Venga, va. Demuelo, eh. Otra, otra. Demuelo. ¡Ahí está! Muerto. Vale. 3-4, 3-4. 3-4. Quítaro. ¡Quítaro! ¡Tú un patrón! ¡Tú un patrón! ¡Tú un patrón! Ahí, está poniendo una puerta, ¿no? Fuma. Sí. Yo. Muerto, todo despauneado. A ver, ¿demuelo? Nada, nada, nada. Aquí no hay que demoler. No, no. Eso ya no. ¿Y eso? No, fuera, fuera. Que venía... Vaya ratatouille. ¿Por qué me mataste? Vaya ratatouille. No. Why you dispawned and no fight. Why you dispawned. Bro, no tenían nada, ¿no? ¿Qué habéis pillado vosotros? Lo estoy metiendo en todo el armario. Bueno. A ver, aquí al fondo hay dos cofres, bro. Que no podemos entrar. Eso, fácil. Un saco y para adentro. A ver, espera. A ver, espera. Eso no me quita nada. Estamos muertos. Estamos muertos. Uy, me has dejado 50 de vida. Que eso no me quita nada, cabrón. Me ha quitado dos de vida. Mira, escúchame. Escúchame con las orejas de escuchar. Rompe esa caja. Rompe esa caja, ayudarme. Vale, ahora me pongo un saco ahí, Yao. ¿Tenéis tela? Matame un saco, directamente. Vale, ya está. Deja perder el saco ahí. Ya está. Bueno, si han puesto la puerta... Ahora dentro de un ratillo lo paso todo. Vale, pues coge lo más bueno y vámonos, ¿no? Abrir la puerta y que coge lo más bueno. Voy a grifearle en esa esquina. Voy a ver allí que tenemos. 92 segundos, me espero. Vale, la cosa es que yo me metí aquí dentro. ¡Hola! Venir, 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 venir. ¿Ahora cómo abro yo la puerta? ¿Cómo? Venir, a la casa que hemos reideado. Voy con la moto. Un minuto. Pues... Una cajita de... Media cajita de compo. Vámonos. Tarjeta azulito. Aquí hay un saco. Media cajita de compo. Mira lo que llevo. Veinte tuberías, una chetopeta, moelle... Sal. Vámonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico. En el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de 1005. Abrele pa' ustedes. Lo de 1005. Voy a matarlo a todos.